Y la paloma que hiciera ser un cojo contigo del mar Lo más que hiciera ser un cojo contigo del amor El amor de los niños, el mundo y las mujeres nos privamos De nada podemos entrar, nunca nos creímos en la puerta de la puerta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.